El secretario de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo, William Conrado Alarcón, instruyó a la Dirección de Comunicaciones y Transportes dar continuidad a los operativos de vigilancia y verificación de unidades que prestan el servicio de transporte público en Isla Mujeres. El funcionario indicó que los operativos se realizan de forma constante con el objetivo de evitar el pirataje o el uso de vehículos con placas sobrepuestas, sin un permiso de circulación, con lo que se brinda mayor seguridad a los ciudadanos y turistas que arriban a la isla. Señaló que es prioridad que el prestador de servicio de transporte cuente con la documentación vigente, como la póliza de seguro, la cual protege al conductor y a los usuarios, la tarjeta de circulación y la licencia de conducir. De lo contrario, al no presentar la documentación, se aplicará la sanción correspondiente con apego a la Ley de Transporte del Estado de Quintana Roo. El titular invitó a la ciudadanía a que en caso de tener alguna queja sobre el servicio del transporte, pueda acudir a las instalaciones de la Sintra para realizar la aclaración correspondiente y la autoridad actúe conforme a la ley.